Ademar Valverde, vecino de barrio Sinaí, es una de las primeras personas que compró uno de los derechos en el nuevo cementerio municipal de Pérez Celedón, que está ubicado camino a la comunidad de la Angostura. El municipio sacó en una primera etapa 300 derechos y cada uno tiene cuatro nichos. Ya se vendieron 37. El lugar está lindísimo y el hecho de comprar es porque como ya todos los otros cementerios no tienen lugar, entonces apenas oímos que aquí había oportunidad, entonces nos hicimos presentes y lo compramos. Bueno, ya lo observó, qué le pareció el espacio, conociendo también el municipal que es un poco diferente, ¿verdad? Sí, muy diferente, no, pero eso está solo lindo. Precisamente este nuevo espacio fue inaugurado este 7 de diciembre. Con el corte de la cinta, la bendición del sacerdote y un pequeño acto protocolario se hizo la actividad. Significa mucha satisfacción, tanto a nivel personal como municipal, ¿verdad? Tener un proyecto tan importante como es un cementerio, porque ya las personas ya no van a tener que andar corriendo con una urgencia, que no hay espacios, ya pueden ir tranquilamente a usar o adquirir un derecho, sin ninguna preocupación, digamos, de que tengan que sepultar a un ser querido, que es lo más triste y que se les puede presentar a un usuario, ¿verdad? Es que ya hoy iniciamos con este proyecto, que tenemos varios años de haberlo iniciado y es una realidad del día de hoy. De hecho, ya se han vendido varios derechos, todavía no lo hemos estrenado, pero esa es la ilusión de todos, ¿verdad? Poder ofrecerle a todos los generaleños y a toda la población del cantón un lugar donde ya puedan, donde tener descanso los familiares. Esta ampliación se hizo por el colapso que se tuvo en el central, por lo que se comenzó a trabajar en el tema. Estamos inaugurando este terreno, que es la ampliación del servicio del cementerio, porque ya el del centro está colapsado, ¿verdad? Como todos sabemos, desde hace muchos años y ya es una realidad que tenemos este nuevo terreno abierto. ¿Qué contempló la primera etapa de este proyecto? Bueno, ya este cementerio va en etapas, ¿verdad? La primera etapa se hicieron las construcciones, edificaciones, la capilla, la oficina y esta tapia frontal. La segunda fue el adoquinado y la porción para hacer ya las boveditas. Creo que después de tantos años de espera, hacíamos un recuento y desde el año 2008, 2009 aproximadamente, pues se hablaba inclusive de una comisión especial de cementerio que en aquel momento, pues se abocó a la tarea de buscar diferentes alternativas, diferentes terrenos, que también por su topografía, por su especialidad y por el uso tan especial que tiene que ver para un cementerio, pues fue complicado, fue difícil, por lo menos en la parte céntrica y sabiendo y además con la presión de que nuestro cementerio municipal principal, ubicado en el centro, en el casco urbano, pues ya prácticamente agotado con pocos espacios, nos propusimos en esta administración pues que se cumpliera con este proyecto del nuevo cementerio municipal, en un sitio muy lindo para un fin de un terreno que en su momento pues tenía otra finalidad, ¿verdad? que era lo que era el proyecto del relleno sanitario, pero que dichosamente pues cumplió las características y hoy estamos dando inauguración pues a este nuevo cementerio municipal disponible para todos los ciudadanos del Cantón de Pérez Celedón, es un sitio muy especial, ¿verdad? que a ver, de mucho sentimiento, de mucho afecto, ¿verdad? por lo especial que es en cuanto a esos momentos tan complicados, ¿verdad? que podemos vivir a nivel familiar, a nivel de allegados, pero que tarde o temprano pues como sabemos pues nos toca pasar por estos momentos. Así que si usted quiere un espacio en este cementerio municipal ya puede adquirirlo.